Música Estamos moviendo una parcela de una chacra, de un yerbal, que tiene ya más de 50 años y que está plantado con el sistema tradicional, cuando los productores, como antes se les daba cantidad de hectárea para plantar y como había, era una historia que había muy pocos plantillos de yerba, entonces plantaban, más lejos, plantaban 450 plantas por hectárea, entonces igual le daban la hectárea. Entonces le metían, le metían para ganar el tiempo porque cortaba el permiso de plantación. Esa era la idea original de plantar las yerbas de 5 por 4, que hoy nos parece una locura. Pero en definitiva estamos haciendo una especie de estudio, calculando, probando y por la altura de la planta y la cantidad de hojas, yo creo que, pienso y no creo equivocarme, que creo que vamos a tener un rendimiento exactamente lo mismo que la otra. Con la ventaja de que el recupero de la planta es mucho mayor y que la entrada del sol es superior, ¿no es cierto? Tenemos mayor cantidad de yerba y también tenemos mejor maduración de la hoja, creo que debe ser mejor calidad, toda esa cosa. Es decir que esto se hizo en aquel momento por una necesidad, había poco plantín de yerba y había que completar las hectáreas porque ya le cortaban el permiso de plantación, porque en aquel momento se cortaba y el productor que plantaba se le multaba y se le hacía arrancar la planta. Se multaba y se le hacía arrancar la planta. La crimen, eso es lo que yo vivo insistiendo que las leyes hay que cumplir, porque no sirve no cumplir la ley, porque la ley sin cumplir es en perjuicio del productor, el único que pierde es el productor. Lo demás pasa todo, el inspector pasa, la multa pasa, lo que pierde es el productor. Una plantación mal hecha, en definitiva hay que estar perdiendo el productor. Y aconsejaban y parecía que el criterio era muy bueno o aplicar un sistema, pero me decía a mi papá que ellos plantaron así, porque había una necesidad de plantín y no había ninguna plata y tenían que cubrir de hectárea en un año y no era muy fácil. Entonces plantaban de 4 por 5 que con 450 plantas eran una hectárea. Y esa fue la historia, yo tengo parcelas así y ahora estamos tratando, estamos viendo que parece que el rendimiento también es bueno y que creo que tenemos un cultivo muy bajo y muy práctico para trabajar y acá estamos trabajando con esa. Hay parcelas con esa densidad y creo que funciona perfectamente bien. Y acá está la vista, ustedes pueden ver la cantidad de plantas, acá hay pocas plantas, pero los kilos de hierba están igual. Y no hay caída de hoja, en la hierba cuando hay mucho sol cae muy poco la hoja. Hay varias ventajas, la abortación es más rápida. Y una cosa que hay que destacar, Gillo, es la limpieza de tu hierba. Porque la gente a veces quiere sacarle provecho y rendimiento, pero si no hay limpieza. Sí, nosotros trabajamos con una, en todo caso con la planta de herbicidas, son selectivos. Vemos donde realmente las plantas hay que sacar, como son las gramíneas, pero las gramíneas no le damos tampoco mucha importancia a la grama amarilla famosa, que no es mala. Mejor la grama amarilla que la tierra colorada, sin nada de tierra. Mejor grama amarilla que sol. Así que tampoco le perseguimos mucho la grama amarilla, sino más de todo el partillo famoso, la cola de zorro, todo eso. Eso tratamos de eliminar porque eso es un, tienen una, le saca, tiene nocivo a la planta y le chupa y no queda nada. Lo demás no hay problema. Y la naturaleza sola te va enseñando lo que tiene que hacer. Porque cada año vos te das cuenta que la planta se va recuperando más y los yuyos van mermando. Se cría todo tipo de planta. La naturaleza te trae los pájaros y viene variedad de monte, viene canela, viene, también viene cedro, anchico, canafito, todos son plantas. Lo que tenemos, hay que cuidar mucho el tema de la higuera, que creo que son las palomas que traemos. Y eso es que trata de ir sacando. Y alguna planta que no son ofensivas y están en el lío del hierro, no le hace nada. Se puede dejar que inclusive ayuda, porque le da un poco de sombra a la plantación del hierro. Perfecto. Si tuvieras que dejarle un mensaje al productor hierbatero, acá desde esta parcela que está bien manejada y con un historial ya de tu papá y vos en la actividad, ¿qué tendría para decirle? Yo creo que el productor hierbatero hoy, que tiene su plantación de hierba, como tenemos todo lo que tenemos hierbales antiquísimos, se puede recuperar haciendo el sistema que estamos haciendo nosotros. O mejor, eso hay que asesorarse. Hay gente que están y que saben cómo asesorarse. Hay que tratar, en primer lugar hay que cuidar el suelo. Sin suelo no se recupera la hierba. Se puede decir que con una buena poda es muy interesante, pero sin suelo no se recupera la hierba. Eso dicen los técnicos, lo digo yo. Entonces hay que tratar de recuperar sobre el suelo, recuperar con químico, es caro. El productor seguramente no está en condensión. Entonces tiene que recuperar con el producto, darle organio de lo que puede sacar de la tierra. Hay muchos que aplican el pasto elefante, funciona muy bien. Si se practica bien y se puede pasar a machete ahora, también da mucho kilo por hectárea, hay que tratar de aplicar. Tiene un poder recuperador bueno. Hay mucha cubierta verde que se puede hacer. O si no, el sistema tradicional y creo que el más práctico y más fácil es el que estamos haciendo nosotros. Que con los yuyos propios de cada lugar y le vamos recuperando y echando un poco de abono cuando podemos. Sin matar, compartiéndola. Compartiendo y dándole un poco de ayudar en lo que se puede, hacer buenos replantes. Hacer los replantes al plantar con abono base, no plantar los plantines de hierra como plantamos antes nosotros. Plantar hay que poner abono base y después hay que aplicarle otro poquito de abono más. Y con eso los replantes vienen perfectamente. Ahora acá tenemos lugares que te voy a mostrar que se hizo replante en tierra pobre y que están perfectamente bien y que se están recuperando las hectáreas de tierra. Lo importante es que podamos recuperar las hectáreas que tenemos, que ya son nuestras, que no tenemos que comprar, y darle mayor cantidad de kilos por hectárea. Porque ahora estamos con los yerbales con muy baja cantidad de kilos por hectárea, de la cual, aunque el precio mejore, tampoco nos nos sirve. Entonces hay que darle valor agregado y el valor agregado en el yerbal es con más kilos de hierba.